Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy estamos en los estudios de la radio, pero muy pronto nos reencontraremos con el público en Buenos Aires, el día 6 de junio estaremos nuevamente en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, al 7 también, y el 8 estaremos en la Feria del Libro de Almirante Brown, ahí en la Plaza de Adrogué. Hablaremos hoy de la misteriosa historia de Gianni Novalioni. Vamos a buscarnos entonces en la Toscana, en la ciudad de Siena, en el año 1354. En esa ciudad vivía Gianni Novalioni, que tenía una tienda en la que vendía lana, era la más exitosa de la plaza central de Siena. Un día, un señor entró en la tienda y le dijo que llegaba de parte del tribuno romano Cola di Rienzo, muy famoso político de aquellos años, tan famoso que hasta una ópera tiene. Bueno, Cola di Rienzo era el hombre más poderoso de Roma, fue una especie de dictador, como Sabonarola en Florencia, ¿no? Bueno, prescindía del aval del Papa, los varones le estaban sometidos y sostenía una milicia regular que los intimidaba a todos. Bueno, un niato, un empleado, un funcionario de Cola di Rienzo, llegó hasta la tienda de Baglioni con una carta en la que lo invitaba a Roma, a Baglioni, a conversar con Rienzo de un asunto importantísimo. Baglioni no entendía nada, no podía pensar qué demonios podía querer una persona tan importante con un simple mercader. Pensó, asustado, que quizá le había vendido a algún romano lana apolillada o algo, y se lo dijo al mensajero. Bueno, mire, qué sé yo, si le vendían mercadería en mal estado, yo le voy... El tipo le dijo que lo que Cola di Rienzo quería conversar con él, nada tenía que ver con el comercio. Intrigado, Giannino Baglioni marchó a Roma. Al día siguiente de su llegada fue recibido por el tribuno, y lo primero que Rienzi preguntó a Baglioni fue en qué año había nacido. El comerciante dijo que en 1316, entonces, Cola di Rienzo se levantó de su silla y bajó unos escalones que había ahí, que lo separaban, digamos, del mercader, y se prosterló ante él, y dijo, me arrodillo ante el rey de Francia. Usted es Juan I, el único hijo de Luis X, que todos creyeron muerto a los pocos días de su nacimiento. Y por creerlo muerto, subió al trono Felipe V el Largo, que dice que era el hermano segundón de Luis. Luis, yo no estoy tan seguro de esta relación. Bueno, ponele que sí. O más bien, vuestro tío. Entonces está bien. Sepa, sigo haciendo el papel de Cola di Rienzo. Sepa que milagrosamente ha escapado a la furia de los enemigos. Se ha producido una sustitución. El recién nacido muerto era un niño llamado Baglioni, y usted es el rey. Discúlpeme. Sí. He fallado. Baglioni pensó que el tipo estaba loco, pero siguió escuchando. Cola di Rienzo dijo que un monje de París le había llevado todas las pruebas del asunto. Y le preguntó a Baglioni si sabía quién era su padre. Y el mercader respondió que, por supuesto que lo sabía, que se llamaba Guccio da Baglioni. Entusiasmado, Cola di Rienzo preguntó por su madre. Y Baglioni respondió que nunca la había conocido, pero sabía que era francesa. Baglioni contó que su padre, a los 20 años, había viajado a Francia por unos negocios, que allí había conocido una francesita que lo enamoró. Agregó que la mujer había enloquecido poco después de que él naciera, por lo cual el padre, el viejo Guccio, Baglioni, que era medio miserable, la abandonó en Francia y regresó a Siena, donde, bueno, él creció y se convirtió en un famoso vendedor de lana. Y entonces, Cola de Rienzo lo interrumpió y le contó lo que creía que era la verdadera historia. Dijo que su madre se llamaba María de Crecí y que había muerto hacía poco. En sus últimos días de enfermedad, tomó confesión con un padre, un tal padre Jordano. Jordano le explicó por qué durante las semanas que siguieron al nacimiento del niño, parecía haberse vuelto loca. En realidad, se mantenía en silencio y triste porque su verdadero hijo había muerto. Y guardaba un secreto notable. Había participado de la sustitución del recién nacido Juan I, y el propio Juan era el que había vuelto con el viejo Baglioni a Siena. Giannino, que todavía no podía creer nada, siguió escuchando. La historia en Francia fue así. El rey Luis X, se había casado en segundas nupcias con Clemencia de Hungría. Bueno, el rey Luis estaba muy mal de salud y apenas tenía tiempo para conseguir un hijo antes de morir. Pero finalmente lo logró. Murió, pero dejó embarazada a Clemencia. En la familia real, algunos estaban indignados. Felipe, el hermano de Luis, que por entonces cumplía funciones de regente, no quería otra cosa que acceder al trono. Y este embarazo de última hora, si es que nacía varón, iba a arruinar sus intenciones. Y nació nomás un varón, al que se consagró rey, y al que se llamó Juan I. En las listas de reyes franceses, aparece Luis X, 1314, 1316. Este Juan I, solamente unos días de 1316, después Felipe V, 1316, 1322. Como hemos dicho, se dice, se decía, que Juan había muerto muy poquito después de nacer. Pero en realidad, parece que había sucedido algo horrible. Una mujer encargada de cuidar a Juan, pero que estaba bajo las órdenes de Felipe, le clavó una larga aguja de oro en el cráneo, todavía blando, del rey niño. Pero lo que no supo esa malvada, es que el crimen lo había perpetrado, no sobre el rey Juan, sino sobre el Giannino Balioni. Porque el niño había sido cambiado. Cuando Clemencia de Hungría dio a luz, María de Crecí, también acababa de ser madre. Le pidieron que fuera enseguida al Louvre, con su hijo, para ser de nodriza. Y ese fue el niño, el hijo de Guccio de Balioni, el que colocaron en lugar de Juan, y se lo dieron a la asesina. Bueno, luego de la muerte de su hijo, María de Crecí, guardó un heroico silencio. Porque le habían confiado un deber. Y crió al pequeño Juan, que es usted, dijo Riannino. El rey es usted. Fue criado usted con la esperanza de proclamar un día la verdad, y devolverle la corona. María tampoco le dijo nada al marido, se encerró en un absoluto silencio, y por esa razón, él pensó que se había vuelto loca y la abandonó, luego de quitarle al niño que creía a su hijo. Era un miserable el papá de este muchacho. Bueno, Cola di Rienzo terminó la historia y aseguró que era hora de romper el silencio. Balioni, maravillado, lo creyó todo, y quiso recuperar el trono que le habían quitado. Bueno, en realidad lo primero que hizo fue volver a la tienda y contarle a su mujer que era el rey de Francia. La mujer no le creyó, naturalmente. Poco después de haberle revelado la historia, Cola di Rienzo murió, asesinado por esbirros de una facción que lo babiaba. Antes, le entregó la confesión de su madre, rubricada por el monje que la había escuchado, a Giannino Balioni. Y este muchacho, con su nueva jerarquía, pero sin protector, aunque con algunos testimonios, decidió iniciar la reconquista del trono francés. Fue a ver a un delegado del Papa, le dijeron que no, que volviera a trabajar con la lana, que se dejara de macar. Y él lo hizo por un tiempo, pero al final no pudo ocultarlo más y fue a ver a Fray Bartolomé Mini, no Bartolomé Mitre. Claro, no, este es otro. Bartolomé Mini, un monje dominico a que todos admiraban en Siena por su talento en la predicación. Y Mini lo ayudó y a fines de octubre de 1356 subió al púlpito, contó la historia y habló a favor de Balioni o Juan I. La ciudad de Siena se dividió en dos bandos, pro y anti-Balioni. Los que estaban a favor enviaron una delegación a Budapest ante el rey Luis de Hungría, hermano de la reina Clemencia, la supuesta mamá de Juan. Y Luis de Hungría lo reconoció como su sobrino y como rey de Francia. Pero cuando le pidieron que actuara con algunas tropas, se negó a semejante aventura. El momento parecía propicio porque Francia por entonces estaba en guerra con Inglaterra y el rey Juan II, como recuerdan algunos de ustedes, estaba preso de los ingleses en Londres. Los anti-Balioni, que no querían problemas, se alegraron de esta reacción del rey de Hungría y aprovecharon para decir que Balioni estaba loco y aún cuando estuvieran justificadas sus pretensiones, terminarían en una lucha desigual. Balioni los escuchó y se calmó. A falta de un trono, pidió un sillón en el consejo de la ciudad de Siena y se lo dieron. Le dieron además una pensión para que pudiera llevar su rango de rey ultrajado con dignidad. Pero Balioni no se conformó. Quiso que lo coronaran en Reims. Habló con banqueros que le dieron miles de florines para conformar un ejército particular y si obtenía el triunfo, los participaría del poder. Marchó a la Provenza, tomó la plaza Codolet. Codolet era un pueblo ahí en Provenza, sigue siendo. Y allí instaló su cuartel general. Y obligó al pueblo a pagarle un tributo al pueblo de Codolet. Si algún burgo se negaba a someterse, se lo arrasaba con su tropa de mercenarios. Y los hombres de Balioni empezaron a abusar de la gente. Mucha comilona, mucha francachela. Vaciaban las bodegas. Se unían indiscriminadamente a las damas del lugar. Y le pusieron precio a la cabeza de Balioni. El senescal Mateo de Gisaldo lo atacó, lo hizo prisionero y lo quiso mandar a Sicilia. En el viaje, Balioni se escapó, vagó por las costas de Marsella en busca de una embarcación que lo devolviera a Siena, pero lo volvieron a agarrar. Lo llevaron a Nápoles engrillado y allí terminó, enclaustrado en una fortaleza inexpugnable construida en una islita en la bahía de Nápoles. Giannino Balioni murió en las mazmorras de aquel lugar. Nadie refutó jamás con erudición su historia. Solo el padre de Giannino solía decir que María de Crecí, su mujer, se había vuelto verdaderamente loca. Y en su delirio había inventado toda la historia que el monje Jordán tomó por una verdad sin apelación. De todos modos, en el libro de la sacristía de Santo Domingo de Siena se dice que los descendientes de Giannino Balioni en el momento en que se los colocaba en el ataúd llevaban aún en el hombro una cruz de paño plateada en señal de que pertenecían al linaje legítimo de San Luis. Yo recuerdo otra cosa. Hay uno de esos libros históricos que cuentan la historia de Luis X, de sus dos mujeres, a la primera de las cuales creo que le hizo encerrar en un monasterio, nosotros lo hemos contado aquí incluso, en un monasterio por infiel. Felipe también hizo lo mismo con su mujer, Margarita creo que se llamaba. Y en ese libro se cuenta la historia del niño sustituido. Quiere decir, este puede ser un libro de Jean Plédi, una escritora de segunda fila que escribe con cierta sagacidad libros históricos, que en realidad son historias noveladas. Y allí daban, por cierto, esta sustitución. Pero no sé cuáles serán las fuentes que usó Jean Plédi, posiblemente la misma que el autor de esta nota que estamos examinando hoy. Es verosímil. Es verosímil, sí puede haber ocurrido. Puede haber ocurrido. Imagínese, le dicen a usted que está acá tomando mate y es el rey de Francia. No, yo enseguida, lo primero que hago, me voy a París, voy a la comisaría y digo, buenas tardes. Yo voy acá el rey del lugar del mismo nombre. Llegó un mal momento porque la revolución francesa ya fue hace rato. Imagínese. Bien, ¿con qué podemos ilustrar esta cuestión? Hay un vals que se llama Parece mentira. Sí. Que es lo que le dijo la mujer a Balioni cuando le contó el asunto. Bueno. Yo creo que se refiere a eso. Bueno, no sé si se refiere a eso pero podría ser apropiado. Es un lindo vals de Canaro y Manci que va a cantar Neri Omar.